El mismo resultado que la semana pasada, por ejemplo, allí, pero con muchas mejores buenas sensaciones, hemos estado mejor en todo y veníamos de una semana en la cual hemos cargado mucho al equipo, con tres dobles sesiones, mucho trabajo, muchas horas, pero hemos estado bien, con muchas aproximaciones al área, que nos falta el último pase, nos falta poner el centro antes de hora, pero bueno, ya hemos visto cosas, hemos puesto el centro, hemos llevado con que entrar a matar, la verdad es que, ya te digo, la semana pasada con el mismo resultado, hoy me fui contento y hoy me voy más contento con el trabajo del equipo. Aparte del equipo, Mister, que va a parte del equipo, es de llegar y regresar en el salto. Me ha gustado. Vaya partido que ha hecho. No, a mí no. A todos. A todos. Bueno, pues, sí, hombre, la verdad es que está muy bien porque es un chico que está muy centrado, está muy concentrado en el COVID. Bueno, la verdad es que nos está sorprendiendo a todos, sabíamos de su capacidad, de su capacidad técnica, de su capacidad física, porque es un portento, pero al final un chico que sale con 20 años, que viene del Congo, por primera vez sale de su país y aterriza aquí, no entiende el idioma, que la verdad es que se está adaptando muy bien, está pendiente de todo, pregunta, bueno, ya lo he dicho que tiene que hacer clases de español, porque si no, pero bueno, nos vamos extendiendo y al final como un buen futbolista todo es mucho más fácil. La verdad es que estoy muy contento. Ya te lo diré el domingo que viene en Campo de Luka, que ahí es donde se ve lo cual, que es poder del mundo. ¿Qué peligro y otra cosa? La liga es una cosa, ahora ya se han acabado las pruebas, la temporada está muy bien, estoy muy contento en líneas generales del trabajo que hemos hecho, hemos acumulado muchos minutos de partido, de ritmo de competición, pero ahora llega la hora de la verdad y empezamos bueno, es un camino muy largo, empezamos en Campo de un rival muy bueno, pero bueno, lo prepararemos de la mejor manera posible, para intentar ir a ganar allí. La temporada nos ha cogido el mismo que tenemos que jugar en Campo de Luka, pero hay que jugar en Campo de todos, ya sea el primero, ya sea el cuarto, ya sea el quinto, ya sea el quinto, ya sea el que sé. Conforme lo ha firmado un camp de Murcia, es un equipo para estar arriba, básicamente. Pero, siempre el Perú y el punto de suspensión hay que cogerlo, los demás también juegan. Pero, hombre, si no dejaremos la Liga para cuatro, que son los que se han gastado mucho dinero, y que teóricamente tienen que estar allí, pero el fútbol es lo bonito que tiene, y después los demás también trabajamos mucho para conseguir cosas ilusionantes. Lo que haremos ahí, lo he ido con el Cornella, y había muchos equipos que me sacaban mucho para presupuesto. Claro, esto es fútbol, y la Liga es muy larga, son 38 partidos, imagínate, estamos en agosto, y estamos hablando de que se acaba el 20 de mayo, y hay que competir todos los partidos, hay que competir todos los partidos, y a veces sacas un empate en algún lado y te parece poco, y ese empate al final de Liga se te sirve. Bueno, lo único que le pido a Liga es que lo de todo, que me lo de todo en cada partido, que esté concentrado, que tácticamente esté bien, y que compitamos siempre. Tenemos que ser un equipo que compitamos en el campo de luta, aquí, en la Liga, en la Liga, todos los partidos. Si nosotros competimos todos los partidos, no tienes muchas posibilidades a ir ganando partidos. También el otro equipo, porque lo que es el mismo juego, al final esto es un juego de, que al final de la calidad individual, a veces en los partidos igualados, es donde se nota y es donde hay que ganar los partidos. Pero bueno, espero que seamos un equipo que debemos ganar siempre, que seamos un equipo que el equipo diga, que le cueste jugar contra la balona, que le cueste, que seamos un equipo que no le guste jugar al contrario contra nosotros, y bueno, lo alegraremos bien, lo alegraremos bien, seguro, siempre que sea optimista en la Liga, y como lo creo trabajar tan bien, pues me da un paso optimista. Eso es lo a pie que el equipo no le está costando absolutamente nada. Bueno, tampoco despido, o sea, no, pero sí, es verdad que soy muy contento desde el principio, porque, yo le dije el primer día al equipo, y me han entendido bien, que yo lo que quiero es que la afición cuando venga al campo, salga del estadio a no haber perdido, pero que salga contenta con el equipo. Es decir, que ver que es un equipo que, todo el fútbol es uno que ganar y perder, y a veces juega muy bien y pierde, a veces juega muy mal y gana, esto, pero lo único que quiero es que la aficiencia de calidad de estos jugadores se dejan la bien por ese jugador, es lo único. Igual que lo hacemos en cada entreno, que le dedicamos horas y trabajamos mucho, llegar al campo y hacer eso. Y después de todo el fútbol y estar con más acertado y todo el día de hoy. Pero eso no va a faltar, cuestión de actitud. La actitud de mi equipo, actitud y hay ilusión, no nos puede ganar a nadie en todas las... El día que no ganen, yo vengo aquí y le diré, es que estará enfadado ese día, es verdad. Pero lo que te digo, el fútbol, al final vamos a campo Luka, han hecho un equipazo, han hecho un campo, pero esto es 11 contra 11, y hay un balón de por medio. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido. Y en caso de precios, perfecto. Ahora es lo que viene a decir, a este grupo, para tener estos y este tipo de campos. Esto es un fútbol de verdad. ¿Está físicamente el equipo que nos sigue? No, ahora mismo están muy cabezados. Pero sí, sí, llegamos bien con el plan que tenemos. Esta semana ya haremos entrenos específicos para preparar el partido y con menos carga de trabajo. Realmente les interesa que lleguen frescos. Habrán jugadores que lleguen más frescos que otros, pero bueno, esto siempre pasa. ¿Qué pasa? No, lo tengo que incorporar, lo tengo que incorporar un 9. Tengo que incorporar un 9 y nosotros vamos trabajando. Hoy está aquí Gastón y vamos a ver lo que hay aquí. ¿Cena? ¿Qué tiene? No, una brecha. Un golpe a levantar o no creo que sea nada a jugar a. Todo común. Todo bien. ¿Alguna pregunta más?